Hay algunos temas que me encantaría que hablemos hoy, pero fundamentalmente hoy venía decidido hablar de la inseguridad. En cuanto a esta payasada que sale Alberto, vuelve Alberto, sale Cristina, vuelve Cristina, nos olvidamos que durante los 18 años del gobierno kirchnerista hemos tenido que bancarnos, bancarnos, bancarnos. La cantidad de chorros, yo soy una de las grandes víctimas de esta historia, chorros que nos destruyeron la casa, nos destruyeron el hogar, nos destruyeron la familia, nos destruyeron todo, chorros que andan como moscas por la calle donde Zaffaroni dice que son víctimas, las payasadas de Zaffaroni. Nos hemos tenido que aguantar las payasadas de Nilda Garré, las puertas giratorias, los chorros que nos acostumbramos a que entran por una puerta y salen por la otra. Un chico ayer mató a un chorro a patadas, cosa que no avalo ni tampoco es digno de comentario, tendrá que ser juzgado, pero que hoy pelean para que ese chico tenga cadena perpetua o no. Eso es lo que me pegó, porque realmente los que entraron a casa, que fueron tres hijos de puta, el muerto incluido, dos de ellos cayeron presos y hasta a punto de salir o ya salieron. O sea, al chorro le dan 11 años y al asesino de un chorro le dan, al que mata un chorro le dan cadena perpetua. Ese es el populismo berreta, absurdo. Estos chorros que están en la calle dando vueltas, no nos olvidemos que son de los 4.500 chorros que han largado ni bien, se sentó Kicillof en el sillón del gobernador. Estos chorros que matan gente, que destruyen familias, que hacen pelota a casas, son los que ganaron en el presidio, ganó Cristina con un 70 y pico por ciento, por supuesto, la patrona de los chorros. Entonces, durante estos 18 años, además del hambre, del afano de las vacunas, de las fiestochas de Alberto, hemos tenido cantidad de muertos que todavía no quiero sumar, pero creo que son muchos más que por el COVID. 120.000. 120.000 en el COVID. Sí. No, no, y yo calculo que los muertos de la inseguridad deben ser tantos o más. Los muertos de la inseguridad también son responsables de Cristina Kirchner y son responsables de un gobierno populista permisivo que cree que los chorros son víctimas de la sociedad. Ayer me escribió alguien de Rosario que me puso, si no encuentro te digo, la cantidad de muertos de Rosario, 171 muertos en 8 balaceras en pocas horas. Así estamos en Rosario liberada. Rosario liberada en 171 muertos en 8 balaceras en pocas horas. En Provincia de Buenos Aires, un muerto violentamente cada 9 horas. Bien, o sea, calculá que hay 3 muertos, hay 2 muertos por día, va a ser 2 muertos por día por 365, son 700 y pico de muertos por año, multiplicarlo por 20. Así que, esto además me dijo una vez alguien cuando yo estuve del problema, me dijo, calculá la cantidad de asaltos, la cantidad de muertos por fiscalía, son 80 fiscalías, creo. Calculá, cada fiscalía por día tiene un muerto. Hacé bien la cuenta, de un lado o del otro. Esta es la guerra que se está viviendo en la Argentina. La Argentina está en guerra con la delincuencia. La delincuencia del gobierno y con la delincuencia de todos los días. Por supuesto que calculo que si a usted le han robado, ha sufrido la muerte de un familiar, la pérdida del patrimonio, o le han robado la vacuna, ha sufrido la muerte de un familiar, la pérdida del patrimonio, o calculo que si a usted le han robado el futuro, y por ese futuro que le robaron, como la nena esta con cáncer que no pudo entrar, por supuesto que votará en contra de estos sinvergüenzas, de estos asquerosos, ¿no? Calculo que usted no es tan pelotudo de perdonar esta vida que nos dieron queriendo hacer una prueba piloto de un gobierno venezolano en una Argentina que no lo soporta, ¿no? Veinte años tratando como si fuésemos ratas de un laboratorio de incorporar un sistema feudalista venezolano a un país que lo único que quiere es trabajar en libertad y justicia. Creo que es el momento de decir basta. Esto es como cuando vos sentís un ruido en el techo, después te aparece un pedazo de queso mordido y después te aparece el canario comido. Creo que es hora de fumigar con el voto. Creo que es hora de limpiar la Argentina. Creo que estamos cansados del sinvergüenza este del gobernador de Formosa, estamos cansados del gobernador de Buenos Aires, estamos cansados del presidente, de Fabiola, de Cristina, de Máximo, de toda la trupe, estamos cansados. Agotaron, muchachos, agotaron. Son más que cargosos, agotaron. Son insoportablemente pesados y además chorros. Por eso mismo faltan pocos días para las elecciones y hay que poner un voto cojudo en contra para limpiar la Argentina de esta gente, ¿no? Basta de Donda, basta de Lewin, basta del Ministerio de la Mujer, basta de todas estas payasadas para conchabar a Torrantes, como pasó, por ejemplo, con Canal 7.